Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy continuamos viendo las poblaciones de riesgo y vamos a contar con los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular, definida para este video como un infarto agudo al miocardio, o sea, un infarto de corazón o un infarto cerebral. Ya vimos en el video pasado justamente los pacientes que tienen hipertensión, entonces también les dejo el enlace para ese video que puedan ver cómo proteger a estos pacientes en conjunto, ya que la patología de hoy está muy relacionada con la del video pasado. Con eso empezamos este video. Veamos cómo protegemos a nuestra población con enfermedad cardiovascular que por supuesto ya de por sí tienen un riesgo elevado de complicaciones al corazón por su patología, y si nosotros le agregamos esta infección, por supuesto, puede ser mucho más catastrófica que en otros pacientes, pero con estos cuidados nos irá mucho mejor. Ya lo platicamos en el pasado, el coronavirus por supuesto va a ser principalmente atacar al pulmón y en el pulmón va a causar una neumonía. El pulmón entonces empieza a dejar de funcionar, no oxigena bien la sangre, esto lo conocemos como hipoxia y después causa sepsis, que es cuando llena la sangre de proteínas de la inflamación, que se llaman citocinas, que van a todos lados del cuerpo. El tema aquí es por supuesto que el pulmón y el corazón son órganos hermanos, están completamente conectados. La sangre que llega al corazón derecho tiene que llegar al pulmón para ser oxigenada y luego tiene que ser mandada al corazón izquierdo para mandarla al resto del cuerpo y que nos oxigenemos y que todo nuestro cuerpo tenga sangre, tenga oxígeno y tenga nutrientes. En este viaje de corazón, pulmón, corazón, por supuesto podemos ver que lo que le pase al pulmón va a afectar de manera muy importante al corazón. Si mi pulmón está muy afectado, pero mi corazón es sano, no hay tanto problema. Sin embargo, si yo ya tenía problemas en mi corazón, ya sea adquiridos o incluso de nacimiento, como son las cardiopatías congénitas, esto me puede llevar a que cualquier enfermedad por pequeña que sea en el pulmón sea mucho más grave. Además de esto, por esta comunicación tan íntima que tienen el corazón y el pulmón, van a platicar y van a estar en contacto en cuanto a su función. Uno de los efectos que hemos hablado en el pasado, en el video de cardiopatías congénitas, que les dejo el enlace aquí arriba para que chequen este efecto con más detalle, porque aquí no lo vamos a ver a detalle, pero cuando hay poco oxígeno en el pulmón, eso cierra los vasos sanguíneos, puede llevar a algo conocido como hipertensión arterial pulmonar y entonces el corazón le cuesta más trabajo mandar la sangre al pulmón. De nuevo, en un corazón sano, pues el corazón derecho se adapta, empuja más fuerte y hace que pase la sangre hasta el corazón izquierdo. Sin embargo, si yo ya tuviera problemas en mi corazón, el aumento de la presión sí es importante porque bajó demasiado el oxígeno en el pulmón, puede llevar a que le cueste demasiado trabajo, y entonces que el corazón derecho se rinda y deje de trabajar. Por supuesto, esto siendo muy peligroso. Segundo problema, además de que la infección del pulmón y la hipoxia puede causar que sea más difícil pasar la sangre a través del pulmón, además si yo está funcionando mi pulmón, pero está súper inflamado y estoy secretando por la presencia del patógeno, un chorro de moléculas de la inflamación, pues la arteria que lleva la sangre o los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón, pues están súper pegaditos. Estas venas van a estar prácticamente a centímetros del otro órgano, de manera que puede pasar que todas estas citocinas y proteínas inflamatorias lleguen al corazón y también inflamen al corazón, causando que los vasos sanguíneos del corazón sufran, se cierren y se infarten, o podría pasar también que el virus directamente viaje desde el pulmón hasta el corazón, causando una cosa que se llama miocarditis. Esta miocarditis, por supuesto, también lleva a que el corazón trabaje menos. De nuevo, si es un corazón sano, es bastante peligroso, pero si es un corazón que antes ya tenía una enfermedad cardiovascular, pues esto puede ser el fin de la función cardíaca debido a que falle completamente su función debido a esta infección, ahora directamente del corazón. ¿Qué es lo que tenemos en un paciente que tuvo un infarto previo? Aquí me estoy enfocando mucho en infartos cardíacos porque es la relación más cercana. Sin embargo, los infartos cerebrales van a estar muy relacionados. Ya platicamos también en el video de infartos cerebrales, que también les dejo en la parte de arriba, la fisiopatología y cómo son tan parecidos los infartos del corazón y los infartos del cerebro. Mi paciente tiene un daño previo en el corazón, ya se infartó una vez, o tiene daño previo en el cerebro, también ya se infartó el cerebro. Por lo tanto, los vasos sanguíneos de todo su cuerpo están más o menos dañados con cualquiera de estos dos infartos. Vamos a tener también que se altera su sistema cardiovascular. Si ya tuvo un infarto, a lo mejor ya no está saliendo tanta sangre de mi corazón y a lo mejor tengo poquita insuficiencia cardíaca, que sin embargo, en cualquier circunstancia, podría empeorar. Aparte, estos pacientes casi siempre tienen comorbilidades, es decir, tienen su infarto en el corazón o en el cerebro, pero antes tuvieron hipertensión, que ya hablamos en el video pasado, que es un factor de riesgo muy importante. Puede tener diabetes, que también es otro factor de riesgo que hemos mencionado antes, súper importante. En este paciente que ya tiene daño en varios de los sistemas y que ya no está funcionando todo bastante bien. Cuando se expone al patógeno, entonces ahora tenemos que el patógeno directamente puede causar daño cardíaco por la infección directa del corazón o por la producción de muchas, muchas proteínas inflamatorias. Puede llevar a que yo tenga un nuevo infarto al corazón o incluso al cerebro, porque inflama también los vasos sanguíneos, todas estas proteínas inflamatorias, y puedo pasar de las comorbilidades a las complicaciones. Es decir, que mi diabetes se descontrole y tenga cetoacidosis, como mencionamos en videos pasados, que mi hipertensión se descontrole, y entonces tenga ahora un infarto cerebral, cuando antes tenía del cerebro, o algún otro problema nuevo, además de la infección severa que tengo por el patógeno. Tenemos dos grandes problemas cuando estamos hablando de nuestros pacientes de enfermedades cardiovasculares. Uno, las alteraciones hemodinámicas. Es decir, que el corazón, por razones mecánicas o por razones funcionales, ya no esté logrando que la sangre fluya a través de mi cuerpo. Esto causado por la infección, pero no es que el virus lo cause, sino que este paciente que su pulmón trabaja menos, desarrolla hipertensión arterial pulmonar y falle el corazón derecho, que es lo que platicábamos hace ratito, que tenga un choque cardiogénico porque justo no se logra vencer esa resistencia del pulmón, o que por la miocarditis el corazón simplemente deje de latir de una manera adecuada. Tenga arritmias que también es frecuente más o menos en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y este patógeno. El segundo problema es los infartos. Es decir, que estos, por supuesto, llevan después a este, pero aquí es el corazón está normal, entre comillas. Es decir, no está infartado, simplemente está funcionando de una manera no ideal. En este ya directamente, el vaso sanguíneo ya no le lleva sangre al corazón o al cerebro y se muere ese pedazo de corazón o de cerebro, causando, por supuesto, un infarto al miocardio y un infarto cerebral. De nuevo, temas que ya hemos tratado, les dejo en la parte de arriba el video de infarto al corazón ahora, para que también puedan revisarlo y justamente cómo los vasos sanguíneos llevan a que tengamos nosotros infartos. Ahora, además de estas patologías, del infarto al corazón y del infarto al cerebro, tenemos también las cardiopatías congénitas, que también ya platicamos antes de ella y también les dejo la información acá para que la revisen. Las cardiopatías congénitas, en países más avanzados, su sistema de salud, por supuesto, se resuelven y se reparan en los niños cuando acaban de nacer, porque se diagnostican y entonces los adultos crecen y ya tienen un corazón más o menos normal, cercano a la normalidad, toman poquitos medicamentos, ya no requieren más cirugías. En países menos avanzados, México siendo un país importante que sucede esto, muchas veces no se detectan las cardiopatías congénitas hasta que la persona ya está más grande y tiene complicaciones o se detectan muy chiquitos porque el paciente se pone grave y desafortunadamente fallece. Sin embargo, en ambos países, en ambos ejemplos de país, tenemos que cada vez existen más pacientes que se les corrige la cardiopatía y llegan adultos. Es importante saber que la mayoría de los pacientes con cardiopatías corregidas no van a tener demasiado riesgo extra comparado con un paciente normal. Las que llegarían a preocupar un poco por su patología es la hipertensión arterial pulmonar. Por supuesto, ya quedamos que las infecciones pulmonares pueden llevar naturalmente a este proceso. Si yo lo tenía de base, voy a tenerlo mucho más complicado. Los pacientes que reciben un trasplante de corazón, porque por supuesto tienen un corazón nuevo y entonces están tomando medicamentos que apagan el sistema inmune por completo y eso puede hacer que si yo me infecto, pues tengo una infección que no logra controlar mi cuerpo. Los pacientes con cardiopatías hemodinámicamente significativas que no fueron corregidas, es decir, por la razón que sea, no me operaron a tiempo porque ya no estaba en edad o porque hubo problemas y en el hospital no hubo cómo, etcétera. Estos pacientes, su corazón trabaja muy diferente a los corazones normales, le cuesta casi siempre mucho más trabajo trabajar y entonces vamos a tener que cualquier pequeña infección en el pulmón puede ser peligrosa y por supuesto una infección tan severa como esta de la que estamos hablando también es más peligrosa todavía. Por supuesto, los pacientes que tienen malformaciones severas ventriculares, la mayoría de estos no llegan a la edad adulta desafortunadamente, sin embargo, si hay por ahí pacientes ya más grandes con estas malformaciones, por supuesto, tienen un riesgo muy alto. Los pacientes recién nacidos o muy pequeñitos que tienen malformaciones congénitas del corazón, por supuesto que tienen que acudir o consultar con el médico cardiólogo pediatra para ver qué medidas especiales debemos de tomar, específicamente cómo puedo yo cambiar los medicamentos en caso de que ese pequeñito se infecte de este patógeno. Ahora, ¿qué hacer antes de la infección? Esto un poco se repite de videos pasados, tengo que tener al menos un mes de medicamentos listos para yo tomármelos. Necesito conocer la lista de todos los medicamentos que tomo y explicárselos a mi familiar o cuidador primario. Tengo que tomarme todos los medicamentos como están prescritos, tratando de controlar lo más posible la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y alguna otra patología que yo tenga. Aquí incluiríamos quitar factores de riesgo, por supuesto, como fumar, si es que todavía están fumando después de su infarto, que ojalá no lo estén haciendo y tener un plan para el infarto. Si ya quedamos que cuando se mete el virus en mi pulmón voy a tener mayor riesgo de que me infarte, pues entonces debo estar listo para si sí me infarto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué hospital voy? ¿Qué tomo inmediatamente? ¿Qué me meto de manera intravenosa? ¿Qué me pongo de parche? Etcétera, etcétera. Entonces tengo que estar listo para eso porque hay el riesgo de que suceda y en ese caso necesito darme el mayor tiempo posible para llegar al hospital y ser atendido, aunque no, idealmente es no ir al hospital. Para esto tenemos la famosa mano. Esta mano no es para todo mundo, pero la mano significa cuatro medicamentos, morfina, aspirina, nitroglicerina y oxígeno, que pueden ayudarle a un paciente a tener más tiempo en llegar al hospital y ser atendido de urgencia y al infarto. La morfina, que sea de 2 a 5 miligramos intravenosa. Por supuesto, es complicado darle intravenosa en mi casa. Si mi médico la necesita, pues entonces necesito estar entrenado o tener a alguien que la pueda aplicar, pero no es para todos los pacientes y no es para todos los infartos. Entonces esta no es una recomendación general. Luego tengo la aspirina, que sean 160 a 325 miligramos. Esta sí es una recomendación para todos. Si creo que me estoy infartando, pues me echo mi aspirina. En general, si me tomo una, no hay mucho riesgo. También aquí podría platicar con mi médico para ver si a mí me conviene tomar aspirina en dosis bajas de manera regular. Aquí, por supuesto, los pacientes que tienen infarto al corazón, infarto al cerebro, ya lo están haciendo. Si yo tengo un riesgo elevado de tener un infarto, pero todavía no lo tengo, angina y estas otras cosas, puede que me convenga o puede que no. Ya también lo platicamos en un video acerca de si la aspirina se debe tomar para tener el infarto o no, les dejo el enlace en la parte de arriba. Ahí incluso tenemos una calculadora que nos dice qué riesgo tengo yo y qué me conviene más para que lo platique con mi médico y decida si tomarlo o no. El siguiente es la nitroglicerina en parches. De nuevo, esta sí se puede poner fácilmente porque es un parche en la piel o también se puede aplicar de pronto por otras vías. Sin embargo, también no es para todos los infartos. Solamente la debo tener si mi médico ya me la mandó antes o si me dijo, ¿sabes qué? Si tenla por si te infartas en algún momento. Oxígeno, 4 litros por minuto. Este también es bastante sencillo y es bastante seguro. Lo puedo tener sin ningún problema y ponerme el oxígeno a 4 litros por minuto por vía nasal hasta que yo llegue al hospital. Eso me puede dar tiempo para que llegue más tranquilo. ¿Qué datos de alarma debo tener? Sí, cuando yo empiezo con fiebre, empiezo con tos, empiezo con también dificultad para respirar que es intensa, dolor o presión en el pecho, coloración azulada de la piel y agitación o sudor frío. Aquí incluiríamos también algunos dolores musculares como en el brazo izquierdo, en la mandíbula, etcétera, que son como típicos del infarto agudo al miocardio. Sin embargo, aquí quiero aclarar que, por supuesto, la dificultad para respirar, el dolor o presión en el pecho y los dolores de músculos pueden ser algo normal de cualquier infección de vías respiratorias. Por eso no son datos tan efectivos para yo detectar si estoy teniendo un infarto o estoy teniendo solamente la infección. Por lo tanto, también es esencial que yo mantenga una comunicación con mi médico muy estrecha y con mi cuidador primario. Además de este contacto inmediato, necesito también control de la glucosa y la presión arterial, especialmente si yo tengo diabetes, si tengo hipertensión. También aquí serían los lípidos, si tengo dislipidemia, etcétera. Y, por supuesto, el manejo de la fiebre, porque si yo me dejo con fiebre, eso puede aumentar el riesgo de que tenga arritmias, de que tenga insuficiencia cardíaca y de que tenga algunas otras complicaciones por todo el proceso inflamatorio que conlleva la fiebre. Mi médico seguramente, si no estoy todavía grave, me puede mandar algo para bajar la fiebre y no necesitaría a fuerza ir al hospital. Podría ser atendido, de nuevo, después de hablar con mi médico en mi casa. Si quieren más información, les dejo como siempre algunas ligas a la American Heart Association que está publicando información acerca de esta patología y de cómo podemos protegernos y prevenirnos en infartos al cerebro, infartos al corazón y cardiopatías congénitas. Por supuesto, no puedo terminar sin agradecerle al equipo que nos mantiene a flote en este canal, José Celarayan, Lain Falco, Ana Karen Tejeda, Aaron Sánchez y Venus Harris. Les agradezco muchísimo porque no solamente siguen el canal y comparten la información, sino que a través del servicio de suscripciones de YouTube y de Patreon nos apoyan con un pequeño apoyo económico todos los meses, un dólar, cinco dólares, que realmente nos ayudan muchísimo a seguir produciendo este contenido y seguir compartiéndolo con todos ustedes. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden dejar dudas en la parte de los comentarios y suscribirse para que les siga llegando toda esta información que vamos a estar subiendo. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!